Ay que me pone nerviosa cuando Diego levanta la mano ¿Qué pasó Diego? Siempre bien peinado Diego, bien Dieguito, Dieguito, ¿es lo que estamos pensando? Sí, quiero retar Quiere retar, primero ¿Cómo ha sido esta semana, estas semanas previas? ¿Se ha preparado mucho para este desafío? Sí, he estado entrenando mucho, he entrenado brazos, resistencia y bueno, estoy muy preparado para desafiar ¿Es una decisión decidida? Sí, como siempre tomo una decisión decidida Bien, ¿le costó? ¿Le costó tener esa decisión decidida? No, esa decisión decidida ya la tenía Perfecto Son complicadas las decisiones decididas Pero me encanta porque está relajado, está tranquilo, bien Perfecto Más nerviosos estamos nosotros, ¿no? ¿Cómo? Más nerviosos estamos nosotros Ay sí, yo siempre estoy nervioso ¿Está listo? Me dice por qué y después me dice El nombre El nombre Lo desafío porque no he estado entrenando No he visto su capacidad en el entrenamiento No la he visto todo este tiempo tampoco Y bueno, a esa persona la voy a desafiar ¿Y el gladiador desafiado por Diego es? Obviamente que es Fernando ¡Fernando! Y no existe la revancha que algunos esperaban Algunos creíamos que tal vez iba a desafiar a Rubén Sin embargo, Joel Ya se decidió en algún momento con Fernando Y hoy también Diego lo intenta ¿Listo mañana entonces? Para mañana entonces Sí, estoy muy listo Estoy muy listo Y espero que Fernando no me dé excusa Ni nada de eso Porque yo voy a entrar con todo Y bueno, deseo suerte Gracias Diego Fernando, ¿Usted está todo bien? Sí Lo espero, lo espero Lo único que quiero es que se levante la bolera nomás Una cosa es decirle a Diego Que el físico que yo tengo Lo he ganado entrenando Y que se prepare Que le voy a dar un buen regalo de Navidad Bueno, el físico que yo tengo Lo he practicado comiendo Y el físico que yo tengo Pulpollos y hamburguesas Melo Y el cabello Y el cabello